Muy buenos días a todos. Lo que más nos interesa en esta actividad es tener la oportunidad de que ayudemos a las empresarias guatemaltecas y a los empresarios guatemaltecos con sus productos artesanales que tenemos el día de hoy en exhibición. Yo quiero agradecer en nombre del rector de la Universidad de Galileo, el doctor Eduardo Zuber, quiero agradecer al apoyo que hemos recibido de parte de varias instituciones. Uno de esos es la misión de Taiwán que nos ha acompañado durante tres años en actividades de este tipo. Hoy tenemos también la oportunidad de contar con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes a través de la marimba de Don Macayo Rencal, que tengo la oportunidad de platicar con él y es impresionante su hoja de vida en cuanto al desarrollo de las actividades marindísticas. Nos da una gran satisfacción tener en la marimba a niños, a mujeres y varones trabajando en un instrumento de esta naturaleza. También tenemos la oportunidad de agradecer al viceministerio de Economía para la labor que desarrollamos en esta actividad. Muchas gracias y esperamos que sea un evento de mucho interés para todos ustedes. Muy buenos días. Damas Caballeros, muy buenos días. Mi amigo Carlos Oliva Clarita de Carireo es un equipo de trabajo para apoyar a las MIPIMES. Y Carireo es uno de los dos centros que estamos apoyando a través de proyectos de fortaleciendo a las MIPIMES para atender a las MIPIMES. Hoy podemos dar los resultados de su trabajo. Estamos serviendo a las MIPIMES a través de los dos centros, uno de la Universidad de la Bahía de la Antigua y otro de Carireo. Dentro de tres o cuatro años de trabajo estamos organizando un equipo bastante fuerte para servir a las MIPIMES. Esperamos que este tipo de servicio se pueda seguir desarrollando hasta para siempre. Muchas gracias por su participación. Esperamos que tenga un éxito este evento. Y los invitados que tengan feliz compra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Sean bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia de 17 empresarios guatemaltecos que nos acompañan acá exponiendo sus productos. Uno de los objetivos principales de la Escuela de Educación Continua a través del Centro de Atención a PIMES de Universidad Galileo es fortalecer a la MIPIMES guatemalteca y al emprendedor. Es por ello que el día de hoy estamos acá dando inicio a nuestro segundo expoventa comercial de productos artesanales gracias a la alianza que tenemos con el proyecto de fortalecimiento de la MIPIMES guatemalteca a través del apoyo de misión de Taiwán, Ministerio de Economía y el Viceministerio de Desarrollo de la MIPIMES. El día de hoy también agradecemos principalmente al Viceministerio de Cultura y Deportes por el apoyo que el día de hoy contamos con la Marilva de la Academia Comunitaria de Arte con la Especialidad del Municipio de Zontango, Zacatepeque. Para quien les pido un fuerte aplauso, por favor, bienvenidos. Gracias y como decía don Antonio, que sea un buen día de compra, apoyemos a nuestros productores guatemaltecos. Bienvenidos. Gracias.